El telescopio espacial Hubble de la NASA, y gracias a un truco de la naturaleza, ha confirmado la existencia de un planeta que orbita dos estrellas, en el sistema de OGLE-2007BLG349, que se encuentra a unos 8000 años luz de distancia de nosotros en dirección al centro de nuestra galaxia. El planeta orbita aproximadamente a 482 millones de kilómetros de la pareja de estrellas, que sería la distancia a la que se encuentra el cinturón de asteroides de nuestro Sol, es decir, una zona intermedia entre Marte y Júpiter. Este nuevo esoplaneta completa una órbita alrededor de las dos estrellas más o menos cada 7 años. Las estrellas son enanas rojas, y están muy cerca una de la otra, a solo 11 millones de kilómetros, unas 14 veces el diámetro de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, o si lo prefieren, 5 veces más cerca de lo que orbita Mercurio del Sol. Y el esoplaneta recién descubierto parece que se trata de un gigante gaseoso de una masa similar a la de Saturno. Lo del truco de la naturaleza es porque es la primera vez que se utiliza la técnica de microlente gravitacional para confirmar la existencia de un sistema de tres cuerpos, las dos estrellas y el planeta. La microlente gravitacional ocurre cuando la gravedad, en este caso de una de las estrellas en primer plano, curva y amplifica la luz de la estrella de fondo, que momentáneamente se alinea con ella. Esta curiosa ampliación de la luz puede revelar pistas sobre la naturaleza de la estrella en primer plano y los planetas asociados. Los resultados del equipo que ha hecho este descubrimiento han sido aceptados para su publicación en la revista Astronomical Journal. Transcripción por la Cámara de 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 la C